Buenas gente como va, estamos aquí en PES 2017 Trial Edition Modo MyClub Y bueno me habéis dicho que queríais también un partidito Y eso, entonces lo que vamos a hacer es Vamos a jugar con algunos de los nuevos jugadores Justo Thiago Silva está un poquito Un poquito flojete Así que jugaremos con Ramos Y Ibra que tampoco lo veo muy fino Pues probaremos a Diego Costa a ver que tal Ya veis el equipito que tenemos Vamos a probar, jugamos contra un tío de Más de 800 de De valoración Y nada Espero que os guste el partidito Vamos a ver si Podemos conseguir una victoria Vamos a poner aquí los marcajes y tal Bueno llevo unos O sea he jugado unos días y tal Pero la verdad que cada vez cuesta más Encontrar rival, se nota que se está acabando El PES, pero bueno me habéis dicho Que queríais un partidito Así que bueno lo traemos Tengo un último ball opening En PS4 En la cuenta secundaria Que hice creo que más de 100.000 GPs No sé, lo tengo que mirar y todo Porque lo editaré Lo renderizaré y todo Y lo haré para Supongo que para mañana Vale, esto os lo traigo hoy mejor Porque llevo toda la semana Digamos trayendo ball openings y tal Ya no tengo más GPs Ni voy a traer más ball openings De la cuenta principal Sé que os han gustado mucho Sé que Bueno, a mí me ha gustado mucho traerlo también Ya que es el último ball opening que hay Pues lo vamos a hacer así Agradezco mucho vuestro apoyo La verdad que el canal está creciendo mucho Y bueno, vamos a probar A ver si hay un buen partidito Y de mientras Pues mientras jugamos y tal Aunque es un partido de visiones y tal Pues También nos iré comentando algunas cositas También para que Vayamos hablándolo Vamos a ver qué tal Antes de este He jugado otro partido Y al minuto 3 El tío se ha desconectado Y me han dado victoria O sea que La verdad que últimamente No es que vaya del todo bien Bueno, vamos a ver qué tal A ver qué tal funciona Diego Costa De momento lo veo que va a tirones Ojo, va a rancones Un poquito Estoy viendo No sé Bueno, vamos a ver Uff Vaya palmeo de portero Vaya palmeo el tío No lo veas No sé Los noto un poco raros Los jugadores Ole Vámonos Venga aquí Vamos 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 Ese gol bueno Bueno, pues le hemos dominado al principio Y le hemos metido un golete Chicos A ver qué tal No sé Uff Bien, bien Empieza bien el partido Vale, perfecto Vemos de nuevo esta defensa atrasada Vaya fallo mío Vaya fallo mío Vaya fallo mío Uff Vale, bueno También es eso Últimamente Pues claro El canal ha crecido bastante Recibo muchas peticiones Recibo muchos comentarios Y todo Y claro Me gustaría poder hacer todas las cosas que me pedís Me gustaría hacer lo que realmente me gusta a mí y tal Pero también tened en cuenta que el juego pues Por mucho que Vale Por mucho que yo quiera hacer o deje de querer hacer Está llegando a su fin el juego O sea, se nota muchísimo Sí que apetece jugar partidos Pero los servidores no son iguales He probado de jugar en PS4 unos partidos Hola, hola, hola Hola Vaya tela Bueno, el tío parece que se va a complicar bien poco O sea, abusa de jugar con un par de jugadores Y no se complica la vida O sea, tiene un sistema de juego muy definido También cabe deciros que sí Que probablemente yo no sea el mejor jugador De PS 2017 ni de lejos O sea Juego como cualquier persona normal Un nivel normalito Y tampoco aquí probablemente aprenderéis a mejorar un poquito A utilizar tácticas A conseguir mejores jugadores y tal Pero A un sistema de juego Para llegar a ser competitivos Pues no De momento no Bah, qué malo he hecho Así que bueno Claro, hay que ser sinceros Ante todo Lo que no voy a hacer es traer os partidos Contra gente malísima siempre Y Y ganar Así que me la he jugado con un tío De más de 800 de valoración Y a ver A ver qué pasa Uff Menos mal ¿Qué os iba a decir eso? Que Se nota mucho a la hora de jugar un partido He jugado en PS4 Se nota la diferencia Impresionantemente O sea No tiene nada que ver jugar un partido en PS4 Que en PC ahora mismo No sé si en 2018 cambiará Han dicho que sí Pero no lo sé No nos podemos tampoco Vamos Vamos Se queda parado el jugador Yo no entiendo esto Hay muchos fallos Hay muchos fallos en PC Yo no sé si es porque es en PC Pero en PS4 yo he jugado Y va muchísimo más fino No puedo jugar contra gente tampoco En PS4 Porque no tengo de momento El Playstation Plus Aún así lo tengo que coger Lo Lo contrataré Para PS 2018 Y Y en PS 2018 Sí que seguiremos haciendo lo mismo Veremos a ver si hay cambios En el tema de conseguir jugadores Y tal Me seguís preguntando Que cómo farmear Estoy planteándome volver a hacer un vídeo De cómo De enseñaros todos los sistemas Para farmear en PS 2017 Porque Puede ser que Para el mismo año O sea Para el PS 2018 La cosa La cosa se mantenga así Entonces no sé muy bien Si hacerlo Estoy pensándolo Porque muchos me lo pedís Sí que tengo Algún vídeo Tengo uno que es buenísimo Pero sí que es verdad Que es un sistema Hay varios Y claro Todos los métodos En uno Pues estaría bien Lo que pasa es que bueno Estoy esperando un poquito A ver si hablan de algo Del Qué sangre fría A ver si hablan un poquito Del modo MyClub De PS 2018 Del año Del año venidero Y tal Para ver si Qué bien lo ha hecho Messi Vámonos Apol Va un poco Está un poco inestable La verdad En PC No sé Es que lo he probado Y sí Yo pensaba Digo Es que a lo mejor El juego No, no, no No es lo mismo Y tiene muchas Diferencias Con Con el de PS4 Qué bien lo estoy haciendo Vámonos Uf Vaya pepinazo Estamos dominando Un tío de más de 800 Vamos Ahí está el golito Ahí está el golito Bueno Pues eso Lo que os digo Que Que partidos puedo traer Y tal Pero de gran calidad Tampoco Por este tema También dificulta mucho Quería traer el banner Por el tema De que también Pues es un partido Que Pensaba que me había metido Una paliza Y voy ganando 2 a 1 Chicos Y os lo iba a traer Sí o sí Porque Quería hablar también Con vosotros y tal Y para que vierais Que no siempre Vamos Si me metía 10 Pues tampoco Tampoco es plan De que Traiga un partido Con poca chicha Vamos Felipe Bien Pero quería No Vaya cagada Vaya cagada No, no, no Vale Perfecto 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 Fenomenal Eh Fenomenal Fenomenal Bueno El tío Quiere cambios Vaya tela Si a mí me da una rabia Cuando se ponen a querer Hacer cambios Y tal Pesca Que De verdad Pues habas perdido 2 a 1 No acabo la primera parte Tío Espérate Que se acabe Con el minuto 41 Que vas a cambiar ahora En 4 minutos Que sí que En el fútbol real puede ser Pero Aquí tampoco En 4 minutos Que son segundos Pero bueno El tío se empeña Pues nada Eh Eso Pues He preferido traeros un partidito Porque me habéis dicho varias veces A ver cuando traes un partido Sí que es verdad que Los suscriptores Pues de que ya hace tiempo que están Sí que han visto Cómo he jugado y tal Pero muchos Sois nuevos Y todo Estamos Ya cerca de los 2200 suscriptores La verdad que es Una cifra Tocha tocha Y Bueno Claro Supongo que muchos de vosotros Pues no habéis pillado un partido Por ahí y tal Sí que hay Pero a lo mejor uno de ahora y tal Pues Por eso lo he preferido traer Este partido antes de Otro golopening Y Vale Se acaba la primera parte Con un último tiro El tío juega El tío juega Lo que pasa es que es peligroso Peligroso porque juega Lo tiene claro Cómo quiere jugar Nosotros Pues todavía no En este aspecto Estamos probando Nuevos jugadores Tenemos un medio del campo Que lo tengo un poco dominado Eso sí La verdad Pero Aquí no me voy a calentar nada Que pite Porque Como te metan un gol psicológico En este minuto Es lo peor Y eso que Bueno Está bien PES PES 2017 Está bien De momento Parece ser que Lo mantendrán Hasta septiembre Entonces pues Partiditos y cosillas Pues sí Podremos ir trayendo Poco a poco Pero Tampoco vamos a tener Tanta chicha Como últimamente Con eventos Porque claro Yo traía pues Las noticias del evento Luego traía Ball openings Traía algún truquito Si se podía conseguir Algún jugador De alguna manera Para ahorrar gps Traía si había algún Un torneito Pues lo traía Ahora pues Si no va a haber Nada de esto Dificulta las cosas Si podemos conseguir gps Comprar representantes Especiales Básicos Tengo algunos A ver si Si realmente Se ha acabado El evento O traen otro O a lo mejor Es lo que yo había pensado Que traen Los leyendas En los representantes Especiales Que eso no sería Un evento nuevo Entonces pues Podría ser que lo trajeran Aquí la he liado Parda Que rabia No Vale Tony Venga Tony También me apetece mucho Traer partidos Y jugar y tal Pero noto Noto la diferencia He notado la diferencia Drástica En PC Que en PS4 Incluso en el PS 2018 online Que lo he probado Y tal Y Va bastante bien Y Y claro Pues tenemos que Pensar Bastante bien Como montarlo Esto La verdad Así que bueno A ver A ver como lo pescamos Esto Un centro asqueroso Y nos la acaba Metiendo Que rabia Y eso Ha hecho El parón Y todo Panianosla Es que Que rabia Que 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 En verdad Que guarreo Estamos dominando En verdad Un tío De más de 800 De valoración Un cabezazo Sensacional Ha golpeado La pelota Con la fuerza Justa Y para dentro No Tenía que haber Abierto a banda Esto es lo que se llama Ir y beso Bueno Que se va diciendo Vamos a ver Bueno Tony Cruz Ahí se ha quedado Para Yo estas cosas Y mira 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 En carrera Con Carvajal Que voy Vaya tela Centros 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 Oh Que rabia Y con eso Se culmina La remontada Fantástico Giro de cuello Para rematar A gol Bueno No nos rendimos No nos rendimos Y Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Venga 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 Vale Bien Bien Bueno Hemos empatado Bueno No está mal A ver No sé Para ser más de 800 De valoración O una de dos O el tío lleva un mal día Y yo estoy súper inspirado O Aquí hay algo raro Porque los jugadores Me van a dar una manera extraña Y vamos empate Así que no lo sé Vamos a intentar Meterle el cuarto Vamos 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 Y eso chicos También que os voy a decir El tema de la De la webcam Pues hice el directo Y tal Vale Esto también Madre mía Pero bueno Pero si me ha desplazado Tres metros Aquí el INI Como no me han podido Pitar falta Si me llega Si me llega a meter gol ahí Me esquivamos O sea La lioparda Pues el tema de la webcam Y todo eso Que os decía ¿No? Espero que no me la hagan Aquí Vale Fuera Bien Que bueno Si Traje el directo Todo guay Bueno 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 Pues esto que es Diego Costa Ahí se queda como si Pero bueno Vamos Me salió bien ¿No? Vale Perfecto Lo que os decía Que fue para el directo Y tal Y bueno De vez en cuando Igual lo traeré Pero estoy A ver No es que esté sin ganas De PES 2017 Sino Que ahora ya por mucho Que se haga Pues ya esto Se acaba ya O sea No tienes ningún tipo De motivación O sea La temporada se acaba Por mucho que quieras conseguir Sí Para disfrutarlos Este último mes De agosto O lo que sea Porque poco más Poco más Hay más Entonces claro Tengo ganas De que venga el nuevo Y pues A ver Hacer grabaciones bien Y tal Y traeros cosillas nuevas Y Y también eso ¿No? También tenéis que pensar Que bueno O sea Es mucho más fácil Grabar lo que Lo que uno Lo que uno le gusta Lo que uno quiere Que lo que uno le piden O le exigen ¿No? Digamos Alguna vez Pues sí que me Alguna persona Pues me ha dicho Oye tráeme ya este jugador Porque tal Porque cual Pues tenéis que pensar Que hay bastantes personas Que lo piden Piden que os traiga jugadores O diferentes cosas Que no siempre es así Y hay muchos Pues que os gusta El contenido del canal Y tal Y tal Y bueno Yo creo que no ha cambiado No ha dejado de cambiar El contenido del canal Sí que es verdad Que el tema de tutoriales Y tal No Vale Perfecto Ahora mismo No No he traído Que me encantaría poder traer Pero ¿Cuál es el problema? Pues que se acaba PES 2017 Y son métodos A largo plazo No a corto plazo No es una cosa que digas Bueno pues lo hago Y Ah tío En serio De verdad Me lo acabas metiendo Así tupeguarro Que partido más guarro Lo hemos dominado Y al final Vamos perdiendo Diez minutos Han hecho un gran trabajo Con esa transición Rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Ah Bueno ¿Cómo puede ser que ese jugador Ahí Y ese le pegue así Las cosas son muy raras Esto es muy raro Ya os digo No sé si es por conexión Por Sistema gráfico De PC y tal Pero vosotros mismos Podéis ver que Bueno Este partido Con una buena Son una buena Jugabilidad Esto no lo pierdo yo Ni Ni de coña Vamos Porque el pago parece Que llega a todos los chances Y tal Y mis jugadores Se quedan ahí un poquito Al ralentí Y no es justo Porque le estoy dominando Pero bueno Ya quedan 5 minutos Y le empatamos bien Y si no pues No pasa nada Lo importante del vídeo Es que bueno Que os entretengáis Viendo el partido Y tal Y de mientras Pues comente cositas ¿Vale? Porque es más importante Para mí ahora Comentaros cosas Y a lo mejor No creo que haya hecho eso Porque está Bastante concentrado Hablando Y jugando el partido Más o menos No La verdad que sí Le pilla un poquito más El truquito A ir hablando De otras cosas Y jugar Más que el partido Me pone menos nervioso Que hablar del partido Todo el rato Si hablo del partido Y tal Como que te pones en tensión Y cometes errores Bastante importantes No vamos a llegar ya Una lástima El tío Encima ha guarreado Y listo Que ha empezado A perder tiempo Pasándose el balón Y todo O sea Vamos Que le iba a la vida En el partido Toma para ti Tranquilo No te preocupes Toma para ti el partido Si has hecho trampas Te lo regalo Si no has hecho trampas Si juegas así Tienes un problema Porque si yo tuviera Tu valoración Y jugara Como juegas tú Madre mía Pero bueno Nada chicos Bueno No hemos podido subir De división Pero Nos han dado Tres tickets de renovación Muy ricos Espero que os haya gustado El vídeo Y tal Ya sabéis Podéis dejar un me gusta Cualquier cosa La podéis dejar En los comentarios Vamos a Traer un jugadorcito Vale Al acabar el partido Y tal Tenía ganas De traer un jugador Y tal Y nada A ver si tenemos Un poquito de suerte Con el suso Dicho jugador A ver si es Un bolita negra Chicos Estaría bastante bien Venga Tira para atrás Tira para atrás No Bueno No pasa nada Eh Nada Bueno Diego Perotti No está nada mal La verdad Eh Bueno Ni tan mal chicos Eh Nos vamos a despedir Con la cara de Perotti Lo que os iba a decir Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un me gusta Y cualquier cosa Podéis dejar en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Adiós